Hola amigos campesinos y amantes de la agricultura, soy Carlos Mera, el profe del campo y ahora les voy a enseñar como vamos a pescar, en nuestras fincas debemos de tener un laguito para nuestro sustento, para estar bien alimentados, entonces aquí les voy a mostrar, esta es la carnadita, el anzuelo, un anzuelo pequeñito, y les voy a enseñar entonces como le colocamos la carnada, entonces la colocamos por allí, de esta cogemos una lombrizita, si tenemos lombrices californianas pues mucho mejor, porque la lombriz californiana es rojita, las que no nos sirven son las famosas lombrices brinconas, esas si nos sirven para pescar, ya las colocamos, ya las colocamos y vamos a tirarla allá, de esta cogemos , entonces si rompe, que se rompe el turbicimiento que estáando .... ¡Joder! Me mando de esa forma, dijo priblad, si rompe el video, si rompe el video, ¿viste? ¡Vamos la foto, cabrón! ¡Vamos la foto! Bueno, me acabo de sacar la campeona del día, mirenla. Mirenla, cojo esta descoloradita, que es grande. Estaba haciendo la campeona, veja, la campeona. Ay, 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 como un anzuelo malo. ¿Muerto? Sí, muerto. Esa, esta gran berraca. Está grandísima, veja. Qué lindo. Mira que este, ¿no? ¿Estás bien? Sí. ¿Hachó? Sí. ¿Cuántas descuadras? Ah, eso es así. Ah, eso es favorita. Sí, es que esa es tan grandota. Esa es la campeona, ¿no? No, esa no es. Ay, qué. Ah, cinco libras. O sea, cinco libras. O sea, cinco libras, ¿no? O sea, cinco libras, ¿no? O sea, cinco libras, ¿no? Sí. ¿Cuántas descuadras? No, 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 no. Ahí está, ¿listo? Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hágalo, hágalo. Ya, hágalo, hágalo. Ya, hágalo, hágalo. Está quedado arriba, arriba. Aquí se le arranca. Esa si quedó enganchada, oye. Bueno, ahorita vamos a... Ahí más de uno se escapa. A proceder a Ahora vamos a proceder a Con este signo Con este signo Hace esa gracia Listo Aquí tenemos Bueno amigos, nos vemos en una próxima Se ha quedado descabezado